A ver, entonces, ¿cómo se llama? La cosa, no, no tengo ya, la cosa. Después se le pone el nombre. La cosa, toma uno, ¿están listos? Estamos listos. Acción. La cosa, no, no tengo ya. La cosa, no, no tengo ya. La cosa, no, no tengo ya. La cosa, 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 no tengo ya.